El Ministerio de Educación desarrolla capacitación nacional a todos los docentes de primaria y secundaria con el objetivo de actualizar a los maestros y maestras de estos niveles en la formación continua como es el caso de los formadores de la educación primaria. Estamos acá, verdad, maestros capacitándonos, preparándonos para el año 2019 con nuevas expectativas, con nuevas estrategias, con nueva adecuación curricular para contribuir a la educación de los niños de Nicaragua. Nuestro buen gobierno, pues, cada año busca cómo que nosotros los docentes, lo que es el Magisterio Nacional, estemos cada día con mejores herramientas, nuevos insumos para poder, de cara al nuevo año 2019, tener mejores recursos para la aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, que nosotros cada día tenemos la nueva expectativa en tecnología, en nuevas didácticas, en nuevas formas de trabajar con nuestros niños y niñas para que esta nación sea mejor cada día. La transformación profesional de asesores, directores y coordinadores de EPI fortalecerán las capacidades técnicas, científicas y pedagógicas que conlleven a continuar con la mejora de la calidad educativa. Los maestros somos innovadores, somos facilitadores, somos mediadores del aprendizaje del estudiante. El estudiante aprende haciendo y es lo que nosotros estamos cada día ayudándole para facilitar ese aprendizaje. El día de hoy nosotros hemos estado analizando los programas educativos actualizados de educación básica y media, donde se les explicó a los participantes cómo ha sido ese proceso, cómo nosotros a través de las diferentes comisiones conformadas entre el Ministerio de Educación, el CNU y el INATED, hemos aterrizado mejorando nuestro currículum de educación básica y media. Fortalecer las competencias educativas, implementando nuevas tareas, métodos y estrategias que desarrollen mayores habilidades creativas en los educandos, forman parte de las temáticas abordadas en esta capacitación de formación continua. Desde China, Dega, Jair Carrillo, Multinoticias.